Una predicción cumplida, un pronóstico que ya lo habíamos dicho, hasta que la plata nos separe, cambiará de horario a partir de esta semana. Lo habíamos dicho como un pronóstico, no porque seamos adivinos, porque le sabemos a la industria. Ya habíamos visto unos números verdaderamente peligrosos para cualquier telenovela. Sus números, pues la verdad es que dejan mucho que desear, no conectó con la audiencia de los Estados Unidos. Y entonces, pues a diferencia de la de Bárbara de Regil y de Gajeker, parientes a la fuerza que la mandaron a la madrugada, esta la mandan a la una de la tarde. O sea, la mandaron a la una de la tarde donde no hace daño, donde no es estelar, donde pues ahí ponen la patrona repetición 45. O sea, les va meh, ¿no? Relleno. Exacto, es un relleno. No es el mejor horario para nadie de televisión. No, pues el prime time es en la noche. Exacto. Entonces, hasta que la plata no se pare, pues mira, un fracaso más. Parece que yo creo que Telemundo va a tener que ir tomando decisiones porque café con aroma de mujer fue un fracaso en tele abierta. Hasta que la plata no se pare fue un fracaso también en tele abierta. Pues igual enviarlas directamente a plataformas, porque lo único que está pasando aquí es que cada vez les hunden más sus horarios. Y creo que ellos tendrán que regresar sí o sí a Señor Acero, Reina del Sur, Señor de los Cielos, todo en ese mismo perfil. Porque el público solo quiere eso en ese horario y no quiere otra cosa, ¿no? Ya se los dijeron de una y mil maneras. Si ellos no están entendiendo es porque algo está mal. Exacto. Porque el público ya habló.